Con todas las muchachas soy tremendo De ser tremendo, pero aún no soy Un éxito tienes tú, más no puedo insistir ¿Cómo te podrá convencer que eres más tremenda tú que yo? Con todas las muchachas soy tremendo Las beso cuando quiero y luego las dejo Si una se resiste, no lo comprendo Y esa es tú Un éxito tienes tú, más no puedo insistir ¿Cómo te podría convencer que eres más tremenda tú que yo? Con todas las muchachas soy tremendo Las beso cuando quiero y luego las dejo Si una se resiste, no lo comprendo Y esa eres tú Con todas las muchachas soy tremendo Las beso cuando quiero y luego las dejo Y si una se resiste, no lo comprendo A ver, yo lo comprendo Yo no lo comprendo Yo no lo comprendo Yo soy tremendo No lo see No lo comprendo No lo comprendo Eso es lo que yo no lo comprendo